La Policía de Turismo del municipio viene intensificando sus operativos de control y prevención. La Unidad de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional es la encargada de orientar los planes y procedimientos de control encaminados a la seguridad y cuidado del patrimonio arqueológico, religioso y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional. De igual forma, esta dependencia contribuye con el proceso misional de convivencia y seguridad ciudadana de la Policía Nacional. Manejamos dos guías y dos programas en la especialidad, pues la primera guía es la de guía de control y la de guía de prevención que es materia de infancia, turismo y ambiental. El programa de control tenemos siete actividades de controles y el programa de prevención tenemos nueve actividades. En las actividades de control el programa se llama turismo responsable que manejamos registro nacional de turismo, guías de aventura, control la piscina, control de establecimientos de alojamiento, control gastronomía y ya en las actividades de prevención manejamos lo que es turismo ecológico, turismo religioso, campaña patrimonio cultural, manejamos la campaña de la protección sexual comercial de niños y niñas y adolescentes, manejamos lo de turismo sano sin droga y manejamos lo que es el estado de información turística que lo hacemos todos los domingos acá en el parque principal. La policía de turismo en coordinación con otras entidades públicas y privadas procura garantizar que todo prestador de servicio turístico cumpla con la ley, brindando así a propios y visitantes un servicio de calidad. Por parte de Sanidad verifican que el establecimiento sí cuente con los mínimos requerimientos de sanitarios para su funcionamiento. Secretaría de Turismo ayuda a que la idea de nosotros como policía de turismo acá en el municipio es que todos los establecimientos estén dentro de la legalidad, que sea que su cámara de comercio, su registro de turismo, para que sea una competencia sana y al momento de que se acercan las fiestas del maíz, pues haya un control más sobre estos establecimientos de hospedaje para que el turista no sea atropellado y sea que el turismo vuelva a este municipio y no sea un turismo pasajero que solamente llegue y se va, sino que se amañe, que tenga buen alojamiento, buena atención en la comida, buenos sitios para visitar, que se sientan seguros donde vaya, que es nuestra función, prestarles seguridad en los sitios para ir a la red de museos, se sientan acompañados y que la comunidad también de aquí del municipio sientan un respaldo de nosotros. Nosotros, además que somos policía de turismo, también somos policía y podemos ejecutar acciones de prevención, podemos capturar, podemos requisar, podemos hacer todas las funciones de un policía, sino que este uniforme nos identifica para cualquier persona, visitante o local, necesite saber algo sobre el municipio, quiera conocer, nosotros somos referentes y podemos guiarlo y puede hallarse una buena impresión y una buena experiencia en este municipio. Cualquier irregularidad en este tema puede ser puesta en conocimiento de las autoridades a través de la línea celular 310-483-4408.